Empezó a correr camino por montañas y pueblos Desde San José a Cartago, tu llama y limón En las calles de mi pueblo, llena de gente y de flores, pobres saben entre todos Entonces para qué dicen que haya por media calle, si no me casi me matan Esta expresión popular ha identificado a los heredianos y dicen que es que porque cuando llegó el tren que iba pa' la juela Los muchachos se paraban en media calle pa' ver mejor el tren y caminar tranquilamente Bueno, ahora no se puede porque si no, se llevan un susto como el que me acabo de llevar yo, que no me quedo ni una meba viva ¡Ela!